Tiene de sus 16 años, te pedimos que la sigas de... Ella quiere 18, dice. ¡No, ni madres! Vamos a pedirle a Dios que la siga bendiciendo, acompañada de todos sus familiares, que la sigan llenando de ese amor que siempre le han demostrado, que siempre le han apoyado, y que en los momentos difíciles sepa encontrar ella un apoyo en todos ustedes, en sus momentos de alegría también puede encontrar ese momento donde ella pueda disfrutar y para que de fuerza pueda agarrar ella esa experiencia y pueda caminar por la vida segura de sí misma y más que todo dándole gracias a Dios por tener una hermosa familia que siempre está con ella apoyándole en todo. Y démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo por este día que nos ha dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Y arriba Cristina! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, cabrones! ¡Vámonos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.